¿Qué es la virtud de los cristianos? ¿Qué son las virtudes cardinales? La prudencia, la justicia, la fortaleza, la templanza, todas las demás virtudes que van unidas a ellas. Pero hay tres virtudes especiales que son un don de Dios, son virtudes que llamamos teologales. Y esto significa que nos las da Dios y que marcan nuestra relación con Él. No se consiguen por repetir actos buenos, no se consiguen por un esfuerzo de la voluntad o por aprender mucho leyendo, sino que se consiguen por gracia. Es un regalo que recibimos y que sí que es verdad que podemos cuidar, que podemos desear, que podemos aumentar, pero es un regalo que hemos recibido. Y estas tres virtudes, yo creo que todos sabemos cuáles son. La fe, la esperanza y el amor. Escuchando la lectura del libro de Job y viendo el envío de Jesús a los apóstoles, pensaba en la importancia de estas tres. Y en la importancia junto a la fe de que los cristianos seamos hombres y mujeres de esperanza en medio de nuestro mundo. No digo hombres y mujeres optimistas. Digo hombres y mujeres de esperanza. El optimismo es una actitud que hay personas que desarrollan o que tienen de natural. Y entonces siempre, ¿no? Al mal tiempo, buena cara. Eso es el optimismo. La esperanza parte de la realidad concreta, no maquilla la realidad. Fijaros lo que dice Job. ¿Por qué me perseguís como Dios y no os hartáis de escarnecerme? Y si habéis estado escuchando las lecturas de los días pasados, o si habéis leído el libro de Job con detenimiento, porque en las misas hemos ido escuchando algunos fragmentos cortitos, nos daremos cuenta de la crudeza de la realidad que está viviendo Job. Y sin embargo, en medio de su sufrimiento, de repente, exclama, yo sé que mi Redentor vive y que al fin se alzará sobre el polvo. Yo mismo veré a Dios y no a otro. Mis propios ojos lo verán. Cuando pase todo esto, yo sé que veré a Dios cara a cara. Esperanza en medio del sufrimiento. Y después, la esperanza en la misión de Jesús y de los apóstoles. Porque, fijaos, tampoco maquilla la realidad. Dice que envió otros 72 a todos los pueblos, lugares donde pensaba ir él, y les da muchísimos ánimos. Le dice, chicos, la misa es abundante y los obreros pocos. Esto es lo que hay. Pero automáticamente hay un cambio. Rogad al dueño de la misa, que envíe obreros a su misa. Os envío como corderos en medio de lobos. Señor, que no vamos a salir, ¿eh? Que no vamos a salir. Dice, pero tranquilos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias. No saludéis a nadie por el camino. ¿Por qué? En la misión del cristiano, ¿de dónde viene la esperanza? En el sufrimiento del cristiano como en Job, ¿de dónde viene la esperanza? Pues la esperanza no nos viene de nuestras propias fuerzas. La esperanza no nos viene ni siquiera de los avances de la humanidad, o de los descubrimientos y facilidades que tenemos. La esperanza no nos viene de la fe en Dios Padre que nos ha sido revelada por Jesucristo. La esperanza no nos viene de contar con alguien más grande, más fuerte, más bueno, más poderoso que tú y que yo. La esperanza, decíamos hace dos días, ¿no? Con Santa Teresita de Lisier. La esperanza ciega que tengo en su misericordia. De ahí nos viene de saber que Dios me quiere, que Dios me cuida, que Dios se preocupa y se ocupa de mí. Que el mal no va a tener la última palabra. Que, como dice la Escritura, tras un breve padecer, el Señor os afianzará, os restablecerá, os robustecerá. Que fiel es Dios que nunca va a permitir que la prueba supere nuestras fuerzas. Al contrario, que con cada prueba nos dará la fuerza para superarla. Exclama también el apóstol, bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios del consuelo. Él nos alienta en nuestras luchas hasta el punto que podemos nosotros alentar a los demás en cualquier lucha. Repartiendo con ellos el ánimo que recibimos de Dios. Es crucial que los cristianos vivamos lo propio de ser cristianos. La fe, la esperanza y la caridad. Podemos aportar muchas cosas a este mundo. Muchos valores, muchas buenas obras. Podemos aportar muchísimas cosas, sí. Pero si no aportamos nuestra vida respondiendo a la gracia que Dios ha derramado. Proclamando la fe en Jesucristo y en Dios nuestro Padre. Viviendo en esperanza frente a las tribulaciones y acontecimientos de nuestra propia vida y del mundo entero. Y viviendo en el amor a Dios sobre todas las cosas y al próximo como Dios nos ha amado. Entonces, lo que hagamos podría hacerlo cualquier persona con un mínimo de sentido común. Esto es lo genuino del cristiano. Esto es a lo que hemos sido llamados. A entregar nuestra vida y a no gastarnos en causas caducas. San Francisco de Borja, un hombre de mundo, un hombre con poder, con autoridad, renunció a todo. Y luego, ¿y de dónde le vino esta renuncia a todo? Pues cuando vio, cuando tuvo que reconocer el cadáver de la reina. Ya vieron el ataúd después del viaje para enterrarla. Y vio que esta mujer, que dicen que era preciosa, que era bellísima, pues estaba en proceso de descomposición. Y él tenía que reconocer que verdaderamente a la que iban a enterrar a la reina. Y cuentan que exclamó, no sabemos si lo dijo o si lo pensó. Y luego él lo contó, nunca más voy a servir a un rey que se me pueda morir. ¿En qué estás gastando tu vida? ¿En qué estás gastando tus preocupaciones? Si te falta la esperanza en tu vida, a lo mejor es porque la tienes puesta en cosas que se acaban. Si tu esperanza está puesta en tus propias fuerzas, y en tus propias capacidades, y en tu propia motivación, y en tu propia inteligencia, y en tu propia salud, antes o después, te desesperarás. Porque habrá un día que no podrás. No sé si antes o después, pero llegarás. Si tu esperanza está puesta en los demás, en tu marido, en tu mujer, en el futuro de tus hijos, en un sacerdote, en un científico, en un médico, en medio de tu enfermedad, es fácil que antes o después te desesperes. Porque ninguno de ellos son Dios. Son personas limitadas. Si tu esperanza está puesta en la fraternidad de todos los hombres que se reconozcan, y que entonces dejen de haber guerras, y entonces que nos llevemos todos bien, o está puesta en los políticos, en un partido o en otro partido, en un gobernante, en otro gobernante, en un cambio de la situación política, te desesperarás. Mira la historia. Solo hay un Mesías, y es Jesucristo. Nadie puede salvar a otro hombre, ni entregar por él un rescate, dicen los salmos. Solamente el Señor nos invita a poner su esperanza, nuestra esperanza, en él. Que es el que va a estar. El que nunca va a fallar. A mí hay imágenes religiosas que nunca me han gustado. Así, algunas así, muy suaves, con toros así, un poco pastel, con un Jesús extremadamente delicado, por no utilizar otros adjetivos. Y hay una que yo no sé quién la extendió, pero se extendió muchísimo. Pero la verdad es que, conforme voy haciendo viejo, con el paso del tiempo hay cosas que al menos entiendo que haya gente que le hayan ayudado. Es esta imagen de Jesús que pone debajo, amigo que nunca falla. Me he burlado mucho de estos cuadros y de estas frases. Pero después he entendido, he ido entendiendo realmente. Jesús ha dicho, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Y él ha prometido, yo estaré con vosotros, hasta el final de los tiempos. Realmente, si quieres poner tu esperanza en algo sólido, pon tu esperanza en él. Porque es el único que nunca va a fallar. El único que siempre está. Porque es eterno. Y porque su misericordia es su amor, no se cansa nunca de amar.